El canal 11 de Punta del Este El departamento Rocha, la reiteración de este programa Luego de la medianoche y ya llevamos 1617 programas Acompañándolos día tras día De lunes a viernes de 10 y media A 12 y media en vivo Para llevarles a ustedes información, opinión, comentarios Todo lo que traen los móviles Y alguna otra cosita más por supuesto Acompañada de la participación de todos ustedes Ya vamos a repasar los datos del clima Estamos bajo advertencia amarilla Pero ahora van a ver lo que es el polígono De la advertencia amarilla, se actualizaba a 10 y media Capaz que ya desapareció Pero era una cosita de nada Arriba, viste como los dibujitos cuando se movían Y la nube iba arriba de ellos lloviendo, algo así Porque es una advertencia amarilla Tenías que agrandarla para darte cuenta Pero bueno, era bien una parte sobre el mar Pero sobre el territorio, un pedacito mínimo Que abarcaba incluso En la descripción de Inometa, hablaba de los barrios De Maldonado afectados Por la ocurrencia de vientos intensos Que lo estamos experimentando desde el día de ayer Sumado a chaparrones aislados Por momentos bastante fuertes Y también obviamente lo que significa la ola de frío polar Que está rigiendo y que se mantendrá en principio Hasta el día sábado De todas maneras no crean que el domingo va a venir el calor Vamos a seguir con temperaturas las mínimas muy bajas Se va a ir moderando un poquito a la máxima Hasta cerca del otro fin de semana Llegar a algo un poquito más agradable Ya repasaremos los datos del Inomet con estas dos advertencias Ahora la imagen del mapa del Uruguay Con los datos del COVID-19 en nuestro país Según el Sistema Nacional de Emergencias Datos suministrados por el Ministerio de Salud Pública 226 casos nuevos en el día de ayer Sobre 9.670 test realizados La positividad 2.34% Eso es lo que tenemos en el día de hoy Subió un poquitito, ayer tuvimos 2.13 226 casos nuevos de los que decíamos 5 fallecimientos se deben sumar Totalizando hasta el momento 5.941 muertes por COVID en Uruguay Casi 6.000 personas marcharon en el último año por COVID Impresionante realmente Hablando de lo que significa el COVID, claro está Tenemos en total 77 personas que están en cuidados críticos Número que sigue bajando constantemente Ayer había 81 personas, hoy hay 77 Tenemos 40 casos activos en la salud Maldonado que tiene 138 casos activos Ayer tuvo 3 casos nuevos Y después el mapa del Uruguay Vean ustedes que Flores vuelve a tener casos Tiene uno solo Pero ese caso, vean ustedes Tenemos el mapa allí de la colorimetría del Uruguay Ese único caso le valió Sigue en verde pero ya no está en cero Con un solo caso tiene 0.58 Creo que es el número de, sí, 0.54 Es el número de Flores Que uno puede decir, bueno, pero con un caso Claro, bueno, lo que pasa es que esto es, recuerden Son casos positivos de los últimos 7 días Cada 100.000 habitantes Una población tan chiquitita como es el departamento de Flores Con tan poca población Bueno, un caso ya genera este 0.54 En el índice de Harvard Quiere decir esto que donde Flores tenga Uno o dos casos más Que en total totalicen tres Ya pasa de vuelta al amarillo Porque ya va a superar el uno Y en la escala de Harvard debe estar en amarillo Son esas cosas que uno dice, bueno, pero por tres casos ya cambia de color Claro, porque va en proporción directa a la población Que tiene cada uno de los departamentos Allí vean ustedes que Paysandú salió del color naranja Está en amarillo Nos queda solamente 33 con 11.03 en el índice de Harvard Que cuando llegue a 10 Seguramente, no sé si llegará esta semana Probablemente ya va a quedar en color amarillo Por lo cual el Uruguay ya estará en una situación mucho mejor Respecto a lo que es el COVID-19 Sin perjuicio de lo cual tenemos que seguir teniendo ojo Cuidado que hay países en el mundo Que como siempre han vivido esta pandemia antes que nosotros Por una cuestión territorial y geográfica Como empezó en Asia Después se fue para Europa Después saltó a Estados Unidos Y después llegó a América Estoy hablando de marzo del año pasado Bueno, de la misma manera Todo lo que ha ido con las segundas y terceras olas Ha pasado primero en esos continentes Y luego aquí en Uruguay O por lo menos en Sudamérica Y también con el tema de las aperturas Empezó la vacunación Empezó la mejora Los números empezaron a caer La situación era mucho más manejable En varios países Se empezaron a abrir las perillas A reactivar la economía A permitir determinadas libertades Y eso que de repente en algunos casos Fue un poco prematuro Sumado a esa ansiedad de la gente De tanto tiempo contenida Sin poder tener todo ese tipo de vida Que tenía antes Motivó que hubiera un desbunde Prácticamente la gente salió desbocada A divertirse Y algunos países han tenido que decir Stop Marcha atrás Tenemos que retroceder Algunos casilleros En lo que habíamos dado De libertades Es decir Ahora no Barbijo no Bueno, ahora sí hay que usarlo No, ahora vamos a permitir Que haya espectáculos masivos No, tenemos que volver a los aforos Es decir Lo que hemos dicho tantas veces De cuidado con dar Esos pasos apresurados Que nos podemos tropezar E ir de boca En lo personal Es una opinión de la que me hago cargo Absolutamente como siempre Creo que acá en Uruguay Nos estamos apurando un poquitito Me parece Ojo al piojo Todavía no nos regalemos Ya la gente está hablando Y ayer le preguntaban a Salina El 24 de agosto Ministro El 24 de agosto Que ya se lo habían preguntado El otro día El ministro dijo No les puedo decir nada Estamos trabajando en eso ¿Se imaginan que ahora Con esto de Las libertades Despacito Que volvemos a recuperar En el sentido de la vida social A eso me refiero Bueno Donde digan Bueno se puede También va a ser un desbundo Acá en Uruguay Tenemos que tener mucho cuidado No nos podemos relajar Estos son los datos Que tenemos del COVID Con una conducta Como la que tenemos Si empezamos A bajar los brazos Bajar la guardia Y relajarnos Tenemos que esperar Un poco más Esperemos a que la vacunación Llegue a el 75% Por lo menos De toda la población Con la segunda dosis Que nos falta mucho Porque si miramos Justamente la aplicación En el capítulo De la vacunación Indica que con la segunda dosis Hay un 61% De la población Falta menos Hay un 72% Que ya tiene la primera dosis Tenemos que llegar A las dos dosis Más 15 días Del 75% De la población Vamos en el 61% En el transcurso Bueno a julio Le quedan 4 días ¿No? Porque ya el domingo Empieza el mes de agosto Todo el mes de agosto Y buena parte Del mes de septiembre Tomemos 60 días más Con la población Uruguaya Que se siga vacunando Vamos a tener Una situación Seguramente Mucho más Descontracturada Para lo que significa La primavera Y el comienzo del verano Pero tenemos que tener Mucho cuidado Con todas estas cosas Como alguien decía Yo creo que lo mencioné acá El hecho de que Abrieron los cines Perfecto El hecho de que abran los cines No quiere decir Que tengas que ir al cine Perfectamente Está abrieron los cines Hay aforo Hay protocolos Estamos de acuerdo Se puede ir Es seguro ir Pero tenemos que tener Mucho cuidado Que no se rompa Esa cadena sanitaria Del cuidado Y cada uno Debe ser responsable De sí mismo Y en esa postura Vamos a tener Una sociedad responsable Solidaria Empática y respetuosa También con el otro Datos del COVID Y datos de la vacunación ¿Cómo viene Maldonado? Me preguntaban por ahí Bueno, ya te digo En cuanto a la vacunación Con las dos dosis Maldonado tiene El 61.3% De la población vacunada Son 121.000 personas Más o menos Que ya se dieron Las dos dosis Aquí en Maldonado Bueno, hay De ellas Hay 140.000 Que se dieron La primera dosis De ellas 121.000 Ya tienen La segunda dosis Y la dosis final Más 15 días El 56.4% De la población Más de la mitad De la población Del departamento De Maldonado Ya tiene El programa completo De inmunización Contra el COVID-19 Estos son los datos Vinculados al coronavirus En el departamento De Maldonado Y en Uruguay Bueno, en el mundo 195 millones y medio Confirmados De casos confirmados 195.500.000 casos Estoy redondeando Los números Mientras que hay 4.180.770 fallecidos En el mundo Vamos a repasar ahora Los datos de Inumet Si les parece Aquí tenemos El tema de la advertencia Lo que yo les decía Aquí vamos a ver El detalle De la alerta Mirá lo que es el polígono Mirá el filito Ah, pero este Pero un poco Ah, 16.30 Mirá, se prolongó Y se mantiene La advertencia Creo que se estiró Un poquito Hacia la zona de Chuino Creo que era más acotada Y salió Un poquitito Acá está Un poquito más salida Del territorio Pero vean ustedes Que es una Literalmente Una faja costera Que va desde Piriápolis Hasta el Chuí Que permanece Bajo advertencia Amarilla Por vientos fuertes Y persistentes Hasta las 4 y media De la tarde Atención Vientos de entre 40 y 60 kilómetros Con rachas De 80 kilómetros En la hora Y ocasionalmente Superiores En Punta del Este Clarito Literal Ojo la gente Que tenga que andar Por Punta del Este Con estas rachas De viento Que pueden llegar A ser Muy destructivas El pronóstico Por su parte Nos está indicando Que hoy vamos a tener 8 grados De temperatura máxima Que loco Hablar de que la máxima Será de 8 grados Nada más Bueno Nuboso Periodos de cubiertos Chaparrones Durante todo este Miércoles Mañana jueves 7 grados la mínima 9 la máxima También pegaditas Las temperaturas Mañana jueves 29 29 día ñoquis ¿No? Un plato caliente Con un rico tuco casero Es recomendable Mañana jueves Nuboso Periodos de cubierto Baja probabilidad De precipitaciones En la mañana Jueves de tarde y noche Nuboso Bajas sensaciones térmicas El viernes 3 grados la mínima 11 la máxima Va a estar complicada La noche del jueves Para el viernes ¿Eh? El viernes va a estar Claro y algo nuboso En la mañana Con bajas sensaciones térmicas Y claro y algo nuboso En la tarde y noche Como ustedes pueden ver Hasta el fin de semana Inclusive Bastante Pasado el fin de semana Yo diría que como hasta El miércoles Jueves de la otra semana Vamos a tener Temperaturas mínimas Muy bajas 6 grados y medio Tenemos a esta hora En punta del este Con lluvias Vientos del oeste Sur oeste Entre 26 y 72 kilómetros Por hora 86% El índice de humedad Y 8 kilómetros La visibilidad Ahora titulares En la mañana de 11 Por ejemplo El portal local O portal del diario local Correo de Punta del Este Informa Turismo de vacunas Genera diferentes posturas En el oficialismo Bueno Primero tienen que estar vacunados Todos los uruguayos Para pensar en el turismo de vacunas Habría que ver Si se da Si se genera Un turismo de vacunas Hay varios planteos Al respecto Al nivel de la intendencia De Maldonado El Ministerio de Turismo La propia presidencia Pero están evaluando A ver si sí Si no En fin Todavía está medio ruidoso Ese tema Edil Garategui Denuncia lamentable degradación En la esquina de Florida Casi Romanguerra Vamos a estar hablando Con el Edil Colorado Ignacio Garategui Hoy en la mañana Alonso A propósito de esta exposición Que hizo en el plenario Departamental Sobre una esquina En pleno centro de Maldonado Que está en una situación Como dice De lamentable degradación ANCAP anunció Posible desabastecimiento De combustibles Para el fin de semana Nuevo laboratorio Para detectar COVID-19 Incrementa capacidad De diagnóstico Esto es lo que Estuvo haciendo ayer El Ministro Salinas Que vino a inaugurar Allí en la Clínica San Fernando Un laboratorio De biología molecular Nivel de seguridad 2 ¿No? Lo que es un ranking importante En materia de seguridad sanitaria Y que permitirá Hacer test de PCR En tiempo real O sea Vos te haces el PCR Y en el momento Te dan el resultado O se anuncia Corte programado Para este miércoles Debido a trabajos En Gorlero Me quedé pensando En este posible En este posible desabastecimiento De los combustibles Para el fin de semana Lo hizo ANCAP A través de Twitter Que las medidas sindicales Adoptadas por un sector De FANCAP Que son los funcionarios De ANCAP Podrían afectar El normal suministro De combustible Durante el próximo fin de semana La resolución Prevé paros de 2 horas Durante esta semana Y suspender guardias De emergencia Desde el viernes A las 3 de la tarde Esto impide Asegurar el normal Abastecimiento A la población Durante el fin de semana Dice la empresa estatal Bueno Está bien Como siempre Cuando sube la nafta Quien marcha Juan Pueblo Cuando hay paro Quien marcha Juan Pueblo Cuando sube el boleto Y la comida Quien marcha Juan Pueblo Cuando hay paro En la educación O paro en el transporte O paro en lo que se trató Juan Pueblo Siempre Juan Pueblo Es el que termina quedándola En esta situación De conflicto Que claro Uno se pone al lado De los trabajadores De ANCAP Acá no especifica Cuál es el motivo Porque habla de recientes Medidas sindicales Adoptadas por un sector De ANCAP No dice en este artículo El detalle De cuál es la movilización Sindical Cuáles son los reclamos Pero en definitiva Tiene todo su derecho Y la forma que tienen De reclamar Desde el punto de vista laboral Es con medidas de lucha Como esta Realizando paros Y no haciendo Las guardias de emergencia Etcétera Es la forma que el trabajador Tiene que defenderse La empresa estatal Verá Porque también está el tema De la esencialidad del servicio A ver hasta dónde llega Este inconveniente Y a ver si se puede solucionar Pero en definitiva La que termina perjudicada El último coletazo En el eslabón En la cadena Es el eslabón de la gente Así es Les propongo Convocar a nuestro móvil Ya vamos a seguir Bichando algún titular más Tenemos a Florencia Sagasti Con Marcelo Biurro Les damos la bienvenida A los buenos días Adelante Florencia Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Para vos Y para toda la teleaudiencia Aquí estamos comenzando Una nueva jornada De móviles En la mañana del 11 Como bueno Ya estarás comentando Charlando Con lo que es El frío polar Que llegó al departamento Y a gran parte del país Y estamos aquí Comenzando con Marcelo Biurro Detrás de cámara Frente al refugio del Mides De aquí Ubicado en Boulevard Artigas Bueno En esta jornada Muy fría Inestable Marcelo nos contaba recién Que hace media hora Más o menos Granizó también Inclusive por aquí Así que bueno Recién caía un chaparrón Que te digo que no sé Si era agua helada O lluvia Pero como que llueve Para Un cielo totalmente Cubierto y frío ¿Y por qué es que Estamos aquí parados? Porque hace minutos Justamente también Marcelo Biurro Nos informó Sobre esto que está Ocurriendo frente Al refugio del Mides Donde usuarios Están reclamando Manifestándose Porque piden Que puedan quedarse Durante todo el día Recordando que Solo pueden pernoctar Aquí Y que están reclamando Que con la ola polar Puedan quedarse Durante el día Para quedarse Usando Las instalaciones De este refugio Del Mides Recién nos informaban Fuera de cámara Colegas que Aparentemente No se podrían quedar Porque no hay Alerta naranja Que solo podrían hacerlo Cuando hay alerta naranja Pero justamente eso Es lo que vamos a estar Charlando Más adelante Con la directora Departamental del Mides Magdalena Sumarán Por estos operativos Que se están llevando adelante Ante el anuncio De esta llegada De la hora de frío Para todo el departamento Los refugios Que están habilitando Las personas En situación De calle Y demás Para informarles Y ver también Si existe una solución Para estas personas Obviamente En estas situaciones Críticas Que estamos viviendo Y bueno Aquí ellos Manifestándose Por otro lado Marcelo Ya les adelantamos Que nos vamos a estar Trasladando después Para conversar Con autoridades De Adeón Maldonado Por las reuniones Que han mantenido Ya con el intendente Enrique Antía Por la vuelta A la presencialidad De los funcionarios Públicos Y además Esta olla sindical Que está funcionando Allí en Adeón Todos los fines de semana Florencia ¿Habrá alguna posibilidad De hablar Con esta gente Que están allí En torno a la fogata Para que ellos planteen Cuál es Qué es lo que le dicen En el Mides De por qué lo sacan Más allá de la síntesis Que vos hiciste De repente Estaría bueno Tener el testimonio De ellos Máxime Que después vamos a tener La directora departamental Del Mides La escribana Maddalena Sumarán Que va a dar Las explicaciones Y las respuestas Del caso Pero estaría bueno De repente Poder hablar Con alguno de ellos Para que cuenten La realidad No sé si habrá Alguna chance Sí, mirá Hace minutos nada más Dijeron que no iban A hablar con la prensa Estaban viendo Si convencían A alguno de ellos Que quiera hablar Pero hasta hace Un ratito nada más Dijeron que no Que no iban a hablar Con la prensa Mismo hay una ONG Que está trabajando En este tema Y capaz dijeron Que podría llegar A ser uno de los testimonios Pero por ahora Vamos a volver a aprobar Sin duda Pero hasta ahora No quería manifestarse Al respecto Expresarse Digamos Bónicamente La verdad Entonces no entiendo Porque si no quieren Hablar con la prensa Digo no No quieren Ah mirá Justo están viendo Para acá A ver Esperá un segundo Que puedo Me lo barbijo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le gustaría Poder compartir Lo que está pasando? Bien Los ponemos de espalda Para cuidar Su persona No hay problema No sé Qué pueda repercutir Esto Bueno Te digo Buen día Nosotros somos Usuarios De acá De Refugio Mides Y estamos Estamos acá O sea Hicimos un fueguito Los compañeros Porque la gente Está dura de frío ¿Viste? Todo esto es a raíz De que Autoridades de Mides Dijeron que Iban a tomar medidas Sobre esta ola de frío Que se está proporcionando ¿Verdad? Y no es así La realidad es que no es así Hace un rato También estuvo otro medio Y tuvieron acceso A comunicarse Con autoridades de Mides Y ellos dijeron Que quien tenía La potestad En realidad Para abrir refugio O no abrirlo Es la ONG O la cooperativa Que se hace responsable De aquí Que tampoco No sabemos Hasta qué punto es cierto Porque Todos los educadores Nos dicen que En realidad Quien tiene la autoridad Son las autoridades Y la directiva de Mides No sé qué decir Te digo Realmente O sea Mirá Mides El refugio se abre Si hay alerta roja Queda abierto ¿Naranja? Y naranja No Recién nos informaban Que parece que Con alerta naranja También Pero hoy no está En realidad presente La alerta naranja Pero sin embargo Hay una ola polar Totalmente La ola polar Desde el lunes ¿Verdad? Digo si no estoy Mal informada yo Y ayer salió En medios televisivos También De que Mides Se hacía responsable De esta ola de frío Y van a tomar medidas Y bueno Y acá nos ves No se han tomado Medidas aún ¿Dónde fue que A ustedes le informaron Que iban a tomar medidas Aparte de esta ola de frío? En el informativo Salió Ayer lo vimos Este ¿Ustedes son usuarios Permanentes De aquí de refugio? No, no son usuarios Permanentes Sí, todos Y faltan muchos más Compañeros y personas Grandes, adultas Que se fueron Con problemas Sí, o sea No deben estar muy lejos de acá Refugiados En algún techito En algo Porque bueno Ahora si bien Mal no vemos O sea Como que despejó un poco No, pero hace minutos Nada más está lloviendo Es cuestión de minutos De un rato Digo Hasta hace media hora Atrás estaba cayendo granizo Y digo Bueno Vino la policía No con muy buenos términos Nosotros no estamos Molestando a nadie ¿Viste? Y se hizo un foguito Porque estamos Todos en esta situación Lamentablemente Porque muchos de nosotros Quisiéramos trabajar Porque viste A veces La gente piensa Son unos vagos No quieren trabajar Quieren vivir del Estado No es así siempre No es así En esas condiciones En esa adquisitura Y ya A veces uno Te envuelve En la misma bolsa ¿Viste? Y bueno No yéndome mucho Por las ramas Te digo que Bueno Vinieron otras personas También De medios comunicativos Y bueno Hablaron con la directora De medios Con Emanuel Creo O Ema De allá de Montevideo Y no hay respuesta Ninguna O sea Le dijeron A uno de ellos Le dijeron Que si hay alerta roja Iban a mandar la orden Para que se abrieran ¿No? Como generalmente es Pero de esta ola de frío Que ayer Hablaron autoridades De medios A la televisión Que iban a tomar Cartas en el asunto Ya te das cuenta Que no han tomado Ninguna carta en el asunto ¿Desde qué hora Están aquí parados afuera? Desde las 8 A la hora que nos tuvimos Que retirar Y bueno Y somos estos compañeros Que no estamos muchos Pero como te digo Si das vueltito A la manzana Bajo un techito Hay una señora mayor Grande ¿Me entendés? Porque nosotros Más bien somos más jóvenes Podemos resistir más Pero está cruel Está muy cruel De verdad Bueno nosotros justamente Vamos a estar hablando También con autoridades Del MIDE Más adelante A ver si Qué respuesta nos dan Al respecto Yo agradezco mucho Y agradezco que Nos permitan también Expresarnos Porque a veces La gente ve De un lado ¿No? El Estado Que ayuda Y es verdad Da una mano Sí Pero a veces También se van un poco Digo Nos vamos a ser responsables De esto y de aquello Y ya te das cuenta Que mucho no No Bueno Cualquier Perdón ¿Sí? ¿El director del refugio? Ah bien Bien Sí Ema Director de MIDE Yo no tengo el gusto Particular de conocerlo Pero una periodista También estaba llamando Tratándose de comunicar Con él Y no se podía comunicar No contestar los mensajes Ni nada A ver No es con nadie Particular ¿No? Sino que Se dice A medios comunicativos ¿No? Y a la gente A la población en general Que MIDE Se hace responsable De la gente Que está en la calle Para que no pase frío Que no pase esto Y no siempre es así ¿Viste? No siempre es así Por ejemplo Hoy es un día De que hay una ola Hay un señor sin pierna Sin pierna Que anda en una silla de rueda Totalmente Este Hay una ola polar de frío Desde el lunes Y sin embargo No hay medidas Que se hayan tomado aún También Hay un muchacho También acá Hay otro refugio ¿Viste? Que se llama contingencia Un muchacho Que es discapacitado ¿Me entendés? Está en Mucha gente Gente mayor Grande Y andan Por algún Recoveco Y uno viendo El informativo Que no La autoridad de MIS Que se agradece ¿No? En parte evidentemente Todo lo que hacen Que nos dan un lugar Para estar en la noche Y acapararnos Un poco más del frío Un poco bastante Pero con esto De la ola de frío Que realmente Está muy mal La calle No hemos visto Marcelo Marcelo Quiere hacer una pregunta Sí Marcelo contame No, no Quería saber Si nos pueden decir Quién es el responsable De ese refugio Nos pregunta si saben Quién es el responsable De este refugio Con el que están Queriendo hablar Mirá Nosotros en realidad Esto es como un teléfono Descompuesto Marcelo Buenos días Acá tenemos un grupo De personas que son Educadores que son educadores Y son los de la cooperativa Ahora Ellos nos dicen Que en realidad Autoridades de MIS Son los responsables Que ellos no pueden pasar Por encima De las autoridades de MIS Si MIS Si MIS No da el ok Para abrir el refugio Por ola de frío Por alerta naranja Roja O por la situación Que a ellos Les compete No pueden hacer nada Ahora Por otro lado Otra muchacha De otro medio comunicativo Nos dijo hace un rato Que habló Con la directora de MIS Y que Ella le dijo Que La ONG Que en realidad Es una cooperativa Se tiene que hacer responsable De eso Entonces Viste No sabemos muy bien Si es uno Es otro No sabemos Bueno Vamos a ver Si podemos consultar Quien es La autoridad Que esté llevando adelante A Mides Maldonado Acá Digo Y ellos no tienen ni idea Porque son solo trabajadores No saben Y nadie sabe Cuando uno intenta Ir a algún lado Capaz que ahora Se vino Porque se prendió un foguito El foguito No era para Ni cortar calles Ni el paso Ni hacer ningún tipo de daño Simplemente Para parar un poco El frío Que estamos todos Muy mal en realidad Bueno Como te digo Viste No sabemos Se pasa la pelota Viste No responsable de ellos Responsable de los otros Y nunca llegamos Con quien Agradezco mucho No Gracias a ustedes Por tu tiempo Y ojalá Se haya una solución Al respecto Gracias Gracias Bueno Marcelo Este tema Entonces Que está aquí Que así Comenzamos Esta mañana Con esta información Y sin duda El frío Que se siente mucho Ahora te cuento Yo tengo La verdad que Unas capas Muy abrigadas Y la verdad que Me imagino La gente Ni que hablan Que hace todo el día Acá afuera Es realmente Un problema No, no Es insoportable Y es totalmente Inhumano El estar en la intemperie Justamente Hay una ola De frío polar Hay una advertencia Meteorológica Que a lo que apunta Es a que la gente Este prevenida Porque el frío Le puede generar daños Para que se protege Y se abrigue Gente en situación de calle Está perfecto El tema de los refugios Pero Tienen que dejar Abiertas las puertas Cuatro horas No sé Me parece Capaz que Ahora vamos a hablar Con Magdalena A ver que nos dice Porque a ver Los vecinos dicen una cosa Vamos a ver que dice el Mides Pero no puede ser Que se pasen la pelota El uno al otro Y que no haya una solución Para estas ocho o diez personas Que vemos aquí Debe pasar con otras más Y esta persona Que recién conversaba Con nosotros Decía que hay gente mayor Que está en esta situación Y evidentemente Estamos atentando Contra la vida de las personas Después Tenemos consecuencias graves Y ahí es a ver Quien se saca el lazo primero ¿Verdad? A ver quien encuentra Un culpable primero Que no sea uno O sea Vamos a curarnos en salud Como decía Un viejo refrán popular Así que Vamos a ver Que dice la directora Departamental del Mides Magdalena Sumarán Que siempre ha sido Conteste y expeditiva Ante cualquier tipo de plantio Y seguramente Ella nos va a quitar Las dudas que tengamos Respecto a este tema Pero a mí Lo que más me interesa Es saber Que solución le van a dar A esta gente ahora No es cuestión de que Bueno vamos a ver Esta tarde nos reuniremos O mañana llamaremos Al ministro No porque mañana Esta gente está Muerta por hipotermia ¿No? Quizás no los más jóvenes Pero los mayores Tienen riesgo Así que vamos a ver Que solución A ver cuán expeditivos Y eficaces somos A la hora de que el Estado Llegue al territorio Y solucione los problemas De la gente Que lo ha hecho hasta ahora Muy bien Se han atendido Y se han ampliado Las medidas de apoyo Y de ayuda A la gente En situación de calle Pero vemos Estas suertes De vacíos legales Podríamos decirlo En una analogía Con otros asuntos Hay un vacío aquí De que la gente En un día Como el de hoy Se encuentra Con que a las 8 de la mañana Se tienen que ir Del refugio No tienen a dónde ir Y realmente Los fríos son tremendos ¿No? La idea del MIDE Son refugios Transitorios Para que la gente Pueda dormir Pueda darse un baño caliente Tener un plato de comida No es para que se queden A vivir Pero estamos hablando De una situación excepcional De hecho La ola de frío Está anunciada Para esta semana Hasta el sábado Capaz que se estira Hasta el domingo O sea que Podrían contemplar De repente Que hasta el domingo O mientras dure La ola de frío polar Esta gente tenga La puerta abierta Del refugio Para en vez de estar Haciendo una fogata En la calle Con la cantidad De abrigos Que puedan conseguir Que puedan estar Adentro de ese refugio Que seguramente Van a estar Mucho mejor Gracias Florencia y Marcelo Volveremos con el móvil Más adelante Vamos a tener La palabra De la directora Departamental del Mides Me queda un minuto Nada más Para completar La primera media hora Vamos a repasar Algún titular más En este caso Del diario El País El distanciamiento físico Dejará de ser obligatorio En los salones Esto es en el marco De la vuelta A la presencialidad educativa Se acuerdan que había Primero dos metros De distancia Después un metro y medio Y ahora Ya no es obligatorio Que haya distancia Entre los estudiantes A ver Yo soy un atrevido Si le cuestiono Las autoridades De la salud O de la educación Algo Pero muchachos Cuidado Por favor No se embalen No se apuren Miren que por correr rápido Nos vamos a tropezar Tengan cuidado Ustedes sabrán lo que hacen Confiamos en lo que hacen Pero permítanme Como ciudadano Y como padre de familia Pedirles que tengan cuidado En este retorno A la normalidad Nevada en Uruguay Mechul advierte Que hoy Pueden ocurrir Registros aislados Puede haber alguna Nevada En algún punto del Uruguay Juegos Olímpicos ¿A qué hora y dónde ver La final de Remo Donde Cetraro y Kluber Van por una medalla Yo tengo aquí los horarios Esto va a ser Las regatas 4, 5 y 6 A las 12 y 5 de la noche 12 y cuarto Y a la 1 y 5 Va a ser la competencia De los regatistas Teníamos allí Un pedacito De lo que fue La llegada De ayer En segunda posición De la dupla De remeros uruguayos Llegaron detrás De los alemanes Lo que les valió Pasar a la final Que se va a disputar Esta noche Capaz que Después en el transcurso El programa Nos han mandado Videitos cortitos Estamos tratando De ver si podemos Compilar algo Para compartir algo Con ustedes El gobierno No se plantea Modificar el subsidio Al Supergas Otro de los títulos Del país Así fue la caída De el armero El hombre que fabricaba Armas para clientes Que hizo en prisión Bueno De los remeros uruguayos Que pasaron A la final de Remo Irán por medallas olímpicas Colonia 29 personas Fueron condenadas Por delitos Vinculados al narcotráfico Bueno Varios golpes Al narcotráfico En Colonia En Montevideo Y aquí en Maldonado Ayer compartimos El informe En once noticias De la operación Aedes Que se realizó Y que cayó La banda De los patas blancas Y que ahí Compartimos en la noche De ayer Virus respiratorio Niños aumenta Hospitalizaciones Alertan saturación Del sistema Si suben casos De COVID Tercera dosis De Sinovac Eleva inmunidad Contra COVID-19 Según un estudio Preliminar Bueno A los que tenemos Sinovac Que ahora parece Que somos medio Un poquito Los debiluchos ¿No? ¿Nos van a dar Una tercera dosis De Pfizer Para reforzar? ¿O nos van a dar Una tercera dosis De Sinovac Porque dicen Que la tercera dosis Eleva la inmunidad Contra el COVID-19 Bueno Lo concreto Es que De la tercera dosis Me parece que Nos afamos Acusarán a víctima De la operación Océano De Proxeneta Acusarán a víctima De la operación Océano De Proxeneta Ayer una televidente Hablando de la operación Océano Decía No defiendas tanto A estas chiquilinas ¿Eh? Porque Muchas de ellas A sabiendas Se metieron En esta cuestión Buscando plata fácil Porque no tenían Otra opción Por distintos motivos Pero No pintemos El panorama De que las X cantidad De víctimas Que hay Son pobrecitas Niñas Que han sido Abusadas Y que han sido Sometidas Contra su voluntad Y que están Viviendo un calvario No son todos Los casos así Cuidado con eso Nos decía Una televidente Bueno Aquí Estamos viendo De que Una de las víctimas De operación Océano Una de esas pobrecitas Abusadas Resulta que era Proxeneta Proxeneta Es sacar provecho De una persona A través del trabajo sexual ¿No? O sea Una persona Manda a trabajar A otra Ejercer la prostitución Y bueno Y bueno Después cuando cobres La platita Viene para mí Eso es ser un proxeneta Formas Más vulgares Sin un fardas Fiolo Cafillo ¿No? 840 Distintas modalidades Suburbanas De llamar Al proxenetismo Que es un delito Claro está La explotación sexual De otra persona Para obtener El beneficio económico Voy a mandar a hacer uno Se encontró con el artesano El presidente Se encontró con el artesano En Canelones Ayer estaba el video Dando vuelta Le dijo Che te tengo que hacer Un encargue Quiero que me hagas esto Pero en serio Después hablamos Bueno Se encontraron El artesano Hizo el termo Quedó espectacular Me encantó Una bandera uruguay Divina Con un sol Maravilloso El celeste De las bandas Medio En degradé Muy muy lindo Realmente Y Pacha Sánchez Subió en su cuenta De Twitter Una foto del termo Diciendo que Bueno En un país Republicano Y democrático Como este Más allá de las diferencias Bueno Surgen estas cosas Y decía El Pacha En la reunión Además de todas Las discrepancias Surgió un regalo Y lucía orgulloso El termo Con la bandera uruguaya Yo también quiero uno Presidente Me interesa Me encanta Si me manda uno A Canal 11 Estaría fascinado No nos dan bola Para las notas Nos va a mandar un termo Nos vamos Nos vamos Son 11 de la mañana Con 4 minutos Tenemos que repasar El pronóstico No La cotización de la moneda No tengo más tiempo Para seguir con titulares No No Tengo que irme A la moneda Y a la pausa Moneda Moneda y pausa Bueno A la orden Bueno aquí manda la producción Vamos a repasar La cotización Que nos brinda Como cada día El Banco República Dólar a la compra En pizarras 42.60 A la venta 45 pesos Dólar y bro 43.20 44.40 El euro 49.14 154.73 Argentino 005.055 Real 756.956 Unidad indexada 4.996 Hacemos la pausa Más adelante Vamos a estar hablando Con uno de Quienes lanzó la idea Y además es integrante Del denominado GACH carcelario Se trata de un grupo Que va a asesorar Un grupo multidisciplinario Al poder ejecutivo En materia de políticas carcelarias Como ocurrió con el GACH En materia de asesoramiento Por COVID-19 Bueno, surge esa idea Por más que algunos Integrantes dicen No, pará No establezcamos comparaciones Con el GACH Porque hay unas expectativas enormes Y vamos 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 despacito Despacito No apure Llegó a flaca en repecho Decía un dicho popular Así que Vamos a estar hablando Con Diego Sanjurjo Que además de ser politólogo Es especialista En políticas públicas De seguridad y desarrollo Como les habíamos dicho También el Edil Colorado Ignacio Garategui Por esta exposición Que hizo en la Junta De un estado deplorable De abandono De una esquina Clave En el centro de Maldonado Y también vamos a tener hoy Una pastilla de humor Porque llega la Tana Escarone Con su humor Vamos a ver si viene ella O si manda a Uber Uberto Vamos a ver Porque hay veces Que la Tana no puede venir Y viene Uberto en su lugar Pero seguramente Con uno o con otro Vamos a tener La pastilla de humor Indispensable para cada día La pausa y ya volvemos Chao Chao Chia Chao Chao Gracias por ver el video.